Hola gente guapa. Hola gente guapa. El champú de Ketoconazol ha demostrado que mejora la alopecia androgenética. En el vídeo de hoy, preguntas y respuestas sobre el champú de Ketoconazol. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. Comenzamos. El champú de Ketoconazol ha demostrado ser un tratamiento eficaz para la alopecia androgenética. Además de ser útil para la dermatitis seborreica, el champú de Ketoconazol mejora la caída del cabello, tanto en pacientes con dermatitis como en personas sin dermatitis. En un vídeo previo te contamos lo último sobre el champú de Ketoconazol. En aquel vídeo te hablábamos de cómo actúa este champú, de los resultados y de muchas cosas más. Al final del vídeo de hoy, en las pantallas finales, encontrarás el enlace para ver el vídeo original sobre el champú de Ketoconazol por si quieres ampliar algo de información. Y ahora vamos a resolver algunas dudas y a responder algunos comentarios sobre el champú de Ketoconazol que nos habéis dejado. Por ejemplo, Francisco Castillo nos comentó Llevo usándolo más de 6 meses 2 veces por semana. Lo dejo actuar en el cuero cabelludo 10 minutos. Algunos estudios sostienen que el tiempo mínimo en el que debe estar en contacto con el cuero cabelludo para que actúe son 5 minutos. ¿Qué opinan? Con respecto al tiempo de aplicación de Ketoconazol sobre el cuero cabelludo, debemos decir que en la ficha técnica del producto se recomienda su aplicación entre 3 y 5 minutos. Nosotros solemos recomendar iniciar el tratamiento durante menos tiempo, por ejemplo, 3 minutos. Y si se va tolerando bien y no hay ningún problema, en el cuero cabelludo vamos aumentando progresivamente. Quizá 10 minutos sea superior a lo recomendado en la ficha técnica y se aumente el riesgo de efectos secundarios sin obtenerse un claro beneficio. Desde luego, nuestra recomendación no puede exceder el tiempo descrito en la ficha técnica. Ansiolítico es un seguidor habitual del canal desde hace mucho tiempo y nos comentaba lo siguiente. Yo usé el champú, pero ya se me quitó la dermatitis seborreica. Ahora, sin embargo, lo uso en crema. ¿Qué tanto me ayudará si aparte llevo 4 meses con 1 miligramo de Finasteride al día? Ansiolítico, como comentamos en su día, tanto Finasteride como Ketoconazol han demostrado ser eficaces para el tratamiento de la alopecia androgenética. Por lo tanto, ambos tratamientos se van a potenciar entre sí y te van a beneficiar. Como sabes, en nuestra opinión es que la combinación de tratamientos suele ser siempre la mejor opción para la alopecia androgenética. Si quieres más información sobre el tratamiento con Finasteride, te recomendamos este vídeo. Andrés nos preguntó si existe algún beneficio de usar la crema de Ketoconazol y dejarla actuar 8 horas en lugar del Ketoconazol en champú. La crema de Ketoconazol se ha utilizado también para la alopecia androgenética. No obstante, para contestar a la pregunta de si es mejor en crema o en champú, habría que hacer un estudio en el que se cogieran tres grupos de pacientes con alopecia androgenética. A uno darle el champú, a otro darle la crema y a otro darle un placebo. Hasta donde nosotros sabemos, no se ha realizado todavía este estudio, pero se abren puertas para la investigación. A este mismo respecto, Iván nos preguntó si recomendaríamos la crema de Ketoconazol porque en su país es costoso el champú a 30 dólares. Y Dr. Mangú también nos preguntó si se podría usar la crema al 2%. Efectivamente, la crema de Ketoconazol suele ser más barata que el champú. Además, la crema ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de la alopecia. El problema que le vemos a la crema es que resulta más pringosa e incómoda para aplicar. No obstante, si no te resulta muy incómodo, es una buena opción de tratamiento. Como ves y como decimos siempre, tu opinión aquí es lo más importante del canal. Este canal se hace para ti. Por este motivo, nos encantaría leer tus comentarios sobre el champú de Ketoconazol. ¿Lo has probado? Déjalo en los comentarios para ayudar a otras personas que están buscando información. Andrés compartió con nosotros su experiencia. A mí se me cae el cabello por la dermatitis seborreica. Eso quiere decir que tengo alopecia. El cabello, después de tratar con la seborrea, vuelve a crecer. La dermatóloga me mandó un champú de Ketoconazol y ácido salicílico al 2% y me dijo que lo use todos los días, pero siento que me deja el cabello muy reseco. Existen muchas causas de caída del cabello, entre ellas la dermatitis seborreica. El tratamiento de la dermatitis seborreica mejora la alopecia porque reduce la inflamación que hay a nivel del folículo piloso. Sin embargo, la dermatitis seborreica es una enfermedad crónica que suele cursar en brotes, por lo que es posible que no llegue nunca a resolverse completamente y para siempre. Habrá que ir ajustando el tratamiento en la medida en que vayan apareciendo los síntomas. Marcela Rojas, por su parte, nos preguntó. ¿Se puede agregar una cápsula de Dutasteride al champú cuando se lava? ¿Ayuda a la caída? A este respecto, Marcela, las cápsulas de Dutasteride están diseñadas para su absorción biooral. Es decir, la formulación farmacológica está hecha para que con la saliva, los jugos gástricos y el contenido intestinal, el producto se absorba y se alcancen así los niveles en sangre deseados. Coger una cápsula y ponerla en el champú probablemente vaya a ser inútil porque no se va a absorber el producto por el cuero cabelludo y lo que vas a hacer es perder una pastilla. Marco Barbudo nos comentó. Yo lo uso desde hace seis meses. Es el que me remató la caspa. Lo uso cada cuatro días. Es barato y eficaz. Encima me da un plus para la adopecia androgenética, pero está diseñado para la caspa. Ya lo habéis explicado. Fenomenal. Efectivamente, Marco, pero no está de más incidir un poco en este asunto. El champú de ketoconazol es el tratamiento de la dermatitis seborreica y de la caspa que se produce. Sin embargo, también mejora la adopecia androgenética. Por este motivo, la gente que no tiene dermatitis seborreica puede utilizarlo, pero las dosis se tienen que adaptar un poquito y hacer un mantenimiento más crónico. Edi Acosta nos preguntaba si podía mezclar ajo y cebolla con el champú de ketoconazol. A priori, no conocemos ninguna contraindicación para hacer esta mezcla, más allá del olor que puede dejar en el cabello. Por tanto, si es el aroma que te gusta, nosotros no vemos mayor problema. Pero, como cualquier tratamiento, no a todo el mundo le funciona. Por ejemplo, Edwin Ascanio nos comentó, yo lo uso, pero me puso el pelo débil y se me cae. Como comentábamos en su día, Edwin, nos parece poco probable que el debilitamiento de tu pelo se deba al uso del champú de ketoconazol. Es probable que el tratamiento no esté siendo suficiente para tu alopecia de base, pero que no sea la causa del problema. Te recomendamos consultar a un especialista para valorar otros posibles tratamientos que te puedan ayudar. Si quieres ver el vídeo original sobre el champú de ketoconazol, pulsa aquí. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.